¿Qué pasa con la gente? Que andan todos saltando, que andan todos saltando, ¿qué pasa con la gente? Los veo muy alegres y con los mismos colores, llevando verde y blanco en nuestro corazón. Petrolero, verde es como el garrojo, fuerte es como el quebrado, así viene arrastrando, petrolero del chaco. Ya llegan los muchachos y vienen gambeteando, y vienen gambeteando, ya llegan los muchachos. Los veo muy alegres y con los mismos colores, llevando verde y blanco en nuestros corazones. Blanco como las nubes, fuerte es como el quebrado, así viene arrastrando, petrolero del chaco. ¡Gano yo y nadie me empata! ¡Si de ganar aquí se trata! ¡Si de ganar aquí se trata! ¡De mis goles nadie se escapa! Verde es como el garrojo, fuerte es como el quebrado, así viene arrastrando, petrolero del chaco. ¡Gano yo y nadie me empata! ¡Gano yo y nadie me empata! ¡Si de ganar aquí se trata! ¡Si de ganar aquí se trata! ¡De mis goles nadie se escapa! Petrolero, verde es como el garrojo, fuerte es como el quebrado, así viene arrastrando, petrolero del chaco. Petrolero, 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 de hasta el infierno verde. Petrolero, petrolero. ¡Ja, ja, ja! Petrolero, 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 pet Llevando verde y blanco en nuestro corazón Petrolero, verde es como el garrojo Petrolero, fuerte es como el quebracho Petrolero, así viene arrastrando Petrolero, petrolero del chaco